Bienvenidos, bienvenidos a su iglesia remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clasco y Tenecí. Estamos ubicados en el bienes de esta ciudad, participe en algunos de nuestros servicios, lo invitamos, congréguese donde se está predicando la sana doctrina, porque quizás mañana sea demasiado tarde. Vamos a darle gracias a Dios, Padre bendito eres en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa de poder exponer tu palabra de verdad, tu sana doctrina a tu iglesia para edificar a los santos en el poderoso nombre de Cristo Jesús y en la iglesia. Dios dice, amén, amén. Queremos nuestra nueva carpeta que se va a llamar las ordenanzas de la iglesia, las ordenanzas de la iglesia. Síganos en YouTube, hagan sus propias carpetas, suscríbase, suscríbase, denle a la campanita como dice el hermano en el cafetín, porque es muy importante que usted haga sus propias carpetas de estudio y usted puede estudiar los misterios de la iglesia. Ya tenemos los siete misterios, es un Dios perfecto de siete, verdad, las siete doctrinas principales de la iglesia que acabamos de terminarlas, que tenemos la conclusión también comparado con la creación de Dios. Es muy importante porque cuando tú sepas los misterios, las doctrinas, los mandamientos de la iglesia y sobre todo las ordenanzas que vamos a empezar el día de hoy, nadie te va a poder engañar, nadie te va a poder engañar, nadie te va a querer vender gato por liebre, como dicen muchos en muchos países, ¿verdad? Y pero este, es muy importante este estudio de las ordenanzas, ¿por qué? Porque ¿qué es ordenanza? Ordenanza es como Dios ordena, ordenanza es como Dios ordena que se maneje una iglesia. Entonces por eso nos pusimos al hermano Juan Pérez, se fijan que aquí en la pantalla tenemos un edificio que representa la iglesia, pero la iglesia no es un edificio, nosotros somos el cuerpo de Cristo, entonces por eso pusimos al hermano Juan Pérez, ¿dónde? Dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque el hermano Juan Pérez es miembro de la iglesia, miembro del cuerpo de Cristo y está dentro de la iglesia, ¿verdad? Y las iglesias son así, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos les hacen uno que se llama pináculo, ¿verdad? Y arriba se le ponen la cruz porque la cabeza es Cristo, la cabeza de la iglesia es Cristo, representa el edificio que la cabeza es Cristo, y toda decisión es tomada en Cristo Jesús, la autoridad final es Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo se dirigen las iglesias? las ordenanzas de la iglesia, en este estudio tú vas a poder comprobar si estás en una iglesia sana o estás en una iglesia falsa, ahí te lo dejo tú de tarea, de las siete, si tienes seis buenas, iglesia falsa, si tienes cinco, iglesia falsa, si tienes tres o cuatro o dos, iglesia falsa, si tienes las siete, tú estás en una iglesia sana conforme al corazón de Dios. Entonces, vamos a empezar esta introducción a las ordenanzas de la iglesia, ¿son cuántas? Siete, ¿verdad? Siete ordenanzas, un Dios perfecto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, el Dios perfecto de los siete, ¿verdad? Y vamos a ver estas ordenanzas. Primera ordenanza de la iglesia, la más importante es que enseña. Enseñanza. Enseñanza y doctrina es la más importante de las ordenanzas. ¿Por qué? Porque Jesucristo dejó al apóstol Pablo y a los otros apóstoles a que nos dieran mandamientos y ordenanzas para cómo llevar la iglesia en la sana doctrina. Entonces, pregunta, ¿tú tienes una enseñanza del Antiguo Testamento? ¿Tú tienes una enseñanza que tú das diezmos y primicias? ¿Tú tienes una enseñanza que haces fiestas solemnes? Entonces, ¿tú se hace una iglesia falsa? Porque eso lo enseña la Biblia para la iglesia. Bien, ¿dónde están las enseñanzas y la doctrina? De Romanos a Filemón, porque Pablo es apóstol de los gentiles. Pablo es apóstol de los gentiles. Apréndetelo muy bien. Romanos 11.13. Romanos 11.13 dice que Pablo es el apóstol de los gentiles. Un día me preguntaron, ah, como estamos viendo las cartas de Pedro, y entonces, ¿Pedro no es nuestro apóstol? Claro que sí, porque Pedro se coordina con todo lo que dice Pablo. Al final de sus epístolas, en Hechos capítulo 15, dice que Pablo tiene la razón. Entonces, también Pablo es, Pedro también da enseñanza a la iglesia como apóstol. Pero Pablo es el apóstol de los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que te enseñan en tu iglesia? Te enseñan los misterios. Vamos a poner aquí misterios. Los misterios son los revelados a la iglesia. Te enseñan las doctrinas. Son siete doctrinas principales. Ya tenemos nuestra libertad cibernética de los misterios y de las doctrinas. Los mandamientos para la iglesia son más de doscientos mandamientos. No son los diez mandamientos que la ley de Moisés, que no matarás, no robarás. Los mandamientos para la iglesia son mucho más que esos diez. Son más que doscientos mandamientos para la iglesia. Si usted no lo sabe, que están en el Nuevo Testamento, por los apóstoles, por Jesucristo, los dejaron a nosotros. Vamos a tener una carpeta de los mandamientos de Dios y vamos a ver que Jesucristo, qué mandamientos dejó a la iglesia. Que el apóstol Pablo, qué mandamientos dejó a la iglesia. Que Pedro, qué mandamientos dejó a la iglesia. Juan, qué mandamientos dejó a la iglesia. Santiago, qué mandamientos dejó a la iglesia. Entonces, vamos a ver todos esos. Entonces, ponga mucha atención, te señaló correcto en tu iglesia. Todas las veces que tú vas, todos los servicios y todos los estudios que predican el Evangelio. Lo que hizo Jesús en la cruz, que Cristo murió por nuestros pecados, resultó el tercer día, según las escrituras. Porque eso es lo único que salva. Si no te predican eso, nadie es salvo en tu iglesia. Entonces, esa es la primera ordenanza para la iglesia. ¿Qué te enseñan? ¿Tienes la doctrina sana? ¿Te conformas con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Es muy importante. Y vamos a tener un programa de cada una de estas ordenanzas de una hora para que tú nos veas y nos sigas a través de YouTube. Para que tú tengas completo estudio y esta carpeta. Hoy estamos viendo simplemente la introducción. Segundo, reuniones y servicios. Reuniones. ¿Qué son reuniones y servicios? ¿Cuándo la iglesia se reúne? ¿Por qué se reúne el domingo? ¿Por qué se reúne el primer día de la semana? ¿Por qué no nos reunimos los sábados? ¿Por qué no somos sabatistas? Servicios. Cada cuando hacemos la mesa del Señor. Cada cuando bautizamos. ¿Cómo podemos hacer un matrimonio conforme a la ley de Dios? Todos esos servicios son parte de las ordenanzas de la iglesia. Entonces, tú te estás en una iglesia sana. ¿Tienen la enseñanza correcta? ¿O te enseñan chile, mole y pozole? ¿Tú no estás en una iglesia sana? ¿Tú tienes reunión de caballeros? ¿Reunión de mujeres? ¿Qué reunión de jóvenes? ¿Tú no estás en una iglesia sana? Porque la Biblia no especifica eso. Tú vendes comida. Vendes cosas en la iglesia. Haces mercadería. ¿Tienes una cueva de pocos? Como dice Jesús, ¿no estás en una iglesia sana? Entonces, vamos a estudiar qué ordenanzas son para la iglesia. ¿Cómo te tienes que reunir? ¿Cómo tienes que tener comunión con los hermanos? ¿Cómo te tienes que agrupar con ellos? ¿Cómo tienes que convivir con ellos? ¿Cómo te tienes que vestir? ¿Cómo te tienes que entrar a la casa del Señor? Este no es un templo. Este no es un templo. Los templos no existen. El templo eres tú. El Espíritu Santo fuera dentro de ti. Todo eso lo vas a aprender en reuniones y servicios. No existen los altares. Eso es una abominación. El altar se movió al cielo. O sea, Jesucristo se lo llevó. ¿Cómo tú puedes tener tu propio altarcito aquí? Ah, no me dio ser más chicocludo que Jesús. No. Aprende correctamente las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. El que no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia, no sabe nada, delira, contiende. ¿Qué es delirar? Que ya casi, casi ya está muerto. Espiritualmente ya está casi, casi muerto. Entonces, es muy importante. Tres. Posiciones ministeriales. ¿Cuántas posiciones ministeriales tienes en tu iglesia? ¿Cuántas? Porque la iglesia especifica que solamente hay dos posiciones ministeriales. Pastor y maestro y diácono. No, diáconas. La Biblia no dice diáconas. Si tú tienes una reina valera en 1960 que pusieron la hermana Febe diácona, arráncale esa página porque ni siquiera dice eso. No dice eso en el original griego. Dice servienta en el original griego. No. Ah, somos diáconas porque la hermana Febe era diácona. No. Aquí no tenemos una teología de que tú sigues. La doctrina es cómo te enseña el Señor. Por posiciones ministeriales. Hay solamente dos posiciones ministeriales. Tú vas a una iglesia donde quieren pastor de músicos, pastor de maestros, pastor que estaciona los carros. No estás en una iglesia falsa. 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 Estás en una iglesia donde hay diáconos y diáconas. Estás en una iglesia falsa. Falsa. Estás en una iglesia donde tienes pastoras. Falsa. 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 Estás en una iglesia donde tienes profetas. Falsa. 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 Estás en una iglesia donde tienes apóstoles. Super falso. Entonces aquí vas a aprender cuáles son las ordenanzas para la iglesia. Solo dos posiciones ministeriales indica para la iglesia. Esa es la iglesia sana del Señor conforme al corazón de Dios. Si tú tienes más que ujir, ujir de aquí, ujir de allá. Falsa. 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 Dios establece que pastor del músico, falsa. Que levita, falso, super falso. Válgame Dios levita. Ya cambiamos hasta el sacerdocio. Yo quiero que sepas. Salmitas. ¿Eh? Salmita. Salmista. Válgame Dios. Cálmate, este, que eres la hermana de Moisés. Oh, ya, no lo puedo creer. Salmista. Ya, 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 me dio dolor de cabeza escuchar eso. Pero nada más existen dos posiciones ministeriales. Así me dijo alguien, yo soy levítico. Yo, pues si tú eres levita, vete a Jerusalén. Ahí el gobierno te da un cheque porque eres levita. Te van a hacer un análisis de sangre. Si tienes el DNA de una tribu, te dan tu cheque. Pero si tú no eres levita, te van a dar una patada por detrás. Posiciones ministeriales. Cuarto. Administración. ¿Cómo se administra? El pastor no se lleva a todo, se roba a todas las ofrendas. No existen los diezmos, ¿verdad? Las cuentas abiertas, las cuentas claras, son cartas abiertas. ¿Cómo se administra una iglesia? ¿Cómo se hace la administración de la iglesia? ¿Cómo se pagan los miles? ¿Cómo se organiza una iglesia? ¿Qué ofrendas reciben? Entonces, todo eso lo vamos a ver en la administración de la iglesia. ¿Con quién participa en la administración? ¿El cuerpo de Cristo? No solamente los líderes espirituales, todos participan en la administración de la iglesia. ¿Verdad? Cinco. Comunión. ¿Cómo es la comunión? ¿Verdad? No, no, no. La comunión no es que se acaba el servicio y tú vas a comprar café y vas a la cafetería y compras algo. No, no. Si sacas lamas, estás en una iglesia falsa. La comunión es que todos traigan algo y convivan. Esa es la comunión. Que platiquen, que no haya trupitos aislados. Vamos a hablar de cada una de estas por una hora para que tú sepas bien las ordenanzas de la iglesia. La comunión. Fellowship se llama en inglés. Fellowship. ¿Qué quiere decir fellowship? Que estás en el mismo barco. Estás en el mismo barco. No puedes estar fuera del barco porque si no, no estás dentro de la comunión. No eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Número 6, ¿verdad? La 6 es el número de Dios. Hombre, apréndetela. En numerología. Ofrendas. Tú das diezmos, estás en una iglesia falsa. Tú das primicias, estás en una iglesia falsa. Dice la Biblia para la iglesia, la doctrina sana acá de cómo, quién, cómo, quién propuso en su corazón el primer día de la semana. Y Dios te va a prosperar. Claro, si tú das, Dios te va a prosperar. Aquí no estoy diciendo que tú no des dinero. Pero que te exigen, que te digan, que te digan que tú les robas a Dios es una aberración porque están usando la palabra de Dios para robar. El que te roba es el que te lo dice, no el que no da. Así tenemos un estudio relámpago que buscamos en las redes sociales, un estudio relámpago que se llama ¿Quién roba a quién? Malaquías, ¿Quién roba a quién? Ahí se va a degustear, aquí en los ojos espirituales, y se va a dar cuenta que le estaban tomando el pelo, que el alforín es un granero, no en la cuenta del banco de la iglesia. ¿Cómo se realizan esas ofrendas? ¿Cuáles ofrendas están permitidas en la iglesia? ¿Qué puedes exigir, qué no puedes exigir? Todo se hace voluntario en una iglesia, ¿verdad? Y número siete. Misiones y visión de la iglesia. Esas son las ordenadas para la iglesia. ¿Cuál es la verdadera misión? Mateo 28, la gran comisión, eso no es para la iglesia, esto es una falsa iglesia. La gran comisión para la iglesia es el primero de Timoteo capítulo 4, aprendetela. Y vas a aprender muchas cosas en este gran estudio de la introducción de ordenanzas para la iglesia. Si tú tienes estas siete, estás en una iglesia sana conforme al corazón de Dios. Si fallaces en alguna, tienes que trabajar muy duro para que estés en una iglesia conforme al corazón de Dios. Porque Dios no acepta en perfecciones, Dios quiere una iglesia sana. Aquí no hay que, hacemos todo pero le caemos con el tiempo. Pues es muy importante que tú aprendas los misterios, las doctrinas, los mandamientos, sobre todo las ordenanzas de la iglesia. Vamos a tener un programa cada semana de una de estas ordenanzas para que tú aprendas perfectamente. Como viste ahorita en esta introducción, no leímos ningún versículo bíblico. Cuando demos el estudio, vamos a leer muchos versículos bíblicos porque quiero que la Biblia hable por mí. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres, en nombre de Jesús, damos gracias por esa introducción a las ordenanzas. Es muy importante que la gente sepa estas ordenanzas para calificar si está en una iglesia conforme al corazón de Dios o no lo es esa iglesia. Yo te pido en el nombre de Jesús que este estudio ayude a muchos creyentes a abrirle los ojos espirituales para que se congreguen en un lugar sano conforme al corazón de Dios, conforme a las sagradas escrituras y que se conforme con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia en el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia de Dios dice que Dios lo bendiga.